Vamos a por todo ello, vamos. Y el aporte de la luna es nada. Y el papel en la solapa, el nudo de la corbata, apretado como un morbo, para que no se besara, con la boca y con el brazo. Y el papel en la solapa, el nudo de la corbata, apretado como un morbo, para que no se besara, con la boca y con el brazo. Por un poco, ¿cómo será esa bocita? Seguro que tan rebonita como en mis sueños. Y no me importa si es delgada, gorda, fea, guapa, rubia o pelirroja, mientras sea soltera, mientras me quiera. Mientras me quiera, mientras me quiera. Pero no me gustaría que pareciera, si se supiera venir, a darte ardeza de cariño. Y ella no me pudo, también.